...en el torrente de Seis Maulina. Damas y caballeros, y a través de la fama TV Panamá, y FM lo nuestro, en el Cutarrazo Cruce de Mañanita, aniversario de Frutos del Mar, el diseño del tema, el que representa la provincia de Los Santos, el guardián de la Bahía, Rafael Lili Samaniego, por FM lo nuestro. ¡Au! 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 Allá a su amigo, la familia Cortés Cheito, César Cortés, ¿cómo andamos? No me voy mañana, oh, 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 el Montuna me está matando Oh, 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 oh Carajo, traía un verso para cantarlo, para estrenarlo Y a la hora de los mameyes se me olvida la vaina, Fren Noche tátrica y sombría Noche tátrica y sombría La noche fresca de junio En aquellos plenos inunios La tristeza se sentía Noche donde la alegría se esplomaba de improviso Noche donde el mismo hechizo del corazón se adueñaba La noche que Dios echaba a Eva del Paraíso La noche que Dios echaba a Eva del Paraíso La noche que Dios echaba a Eva del Paraíso La noche que Dios echaba a Eva del Paraíso Yo me voy, me voy, mañana, mañana en la madrugada Yo pensé que era mentira y no puedo Yo vivir sin ella, yo pensé que me quería Pero son mentiras de ella Una noche de misterio, doloroso y barimundo En términos de segundo pasé por un cementerio Todo vestido de serio, parado en una tribuna Mientras se acercaba una belleza y bella santeña Y hacían una reseña bajo el manto de una luna ¡Qué belleza! ¡Ey! Que eso no vuelva más nunca Trabajamos de sol a sol con el coli ¡No! ¡Oh, oh, oh! Ay, mi vida Se fue con ella Es la noche oscuridad Noche de silencio inoto Donde un pensamiento roto Deambula en la soledad Es la noche, la verdad De las leyes de la vida Noche bella y florecida De pulgretos y candor Noche en que busca el dolor Una esperanza perdida ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Guitarra, muchachos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo me voy, me voy mañana Mañana en la madrugada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esta noche, por ejemplo Esta noche, por ejemplo En donde estamos gozando Y otra gente, por ejemplo Y otra gente está rezando Sus oraciones en el templo Esta realidad, contemplo Oh, guardián de la bahía Siempre me preguntaría Hoy sin nada de reproche ¿Qué es lo que se hace de noche Que no se hace de día? Hay dos cosas ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Cuidado! Y eso que le robaron la madera ¿Qué tal que tuviera? ¡Au, au, au, au! La noche no es especial Porque en la mañana muere Es la noche quien transfiere Al lujurio del mortal Epitafio sepulcral Deja en su viajar profundo Y es este abismo el ocundo Tan lleno de horrible espanto Noche de dolor y llanto De las ánimas del mundo Noche de dolor y llanto 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 Yo me voy, me voy mañana Mañana en la madrugada Noche de dolor y llanto Cuando la noche se nombra Cuando la noche se nombra Y explicaré sin reproche Pero hay hombres que de noche Lo asusta a su propia sombra Esa historia no las nombra Aunque usted ha viajado en coche Y sin nada de este coche Sabrá explicarles quiero Yo conozco un caballero No atreve a viajar de noche ¿Quién es? Sí señor Sentimiento Sentimiento Guitarra de mi patria La decia marameña y su máxima impresión Lili Zabariego El guardián de la bahía ¿Y qué le dicen? La piraña de zona salud Tieno Tano Mojica José de Nacia Manolitos al control Corrales A través de la fama TV Parama y FM Lo Nuestro En el cutarrazo cruce de Valladita A donde, a donde Colega David Sánchez Gonzalo Vázquez Después de aquí para Sardinilla, Colón Lili Zabariego Desde la madera Están Tu Tu Es Tu Están ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mire, un torrente que me pidió Cecilio Vergara, ahí para sus amistades, y que le cantáramos esta décima de Choni Medina. Simón Bolívar Medina de la Laja de las Tablas, de la dinastía de los Medina, de Chile, de Nando, de Severino, y toda esa gente. ¿Cómo ve la fiesta? ¿Se está dando cuenta cómo está llegando la viuda? ¿Ah? Una consulta, Lili Samarino, ¿usted cuándo inició a cantar? Por los años 80. Tengo 36 años y está cantando. ¿Cuántos compromisos tiene usted durante ese tiempo cantando? Bueno, mire. Cantadera. Nosotros damos el fin de semana y a veces el día de semana, pero ahora en noviembre es muy poco lo que descansamos. Y en diciembre ni se diga. Esto de noviembre empieza en esta semana que viene y es un solo repicar de tambores hasta 28. Gritos en todas las provincias y nosotros andamos todos. ¿No sabes cuántas cantaderas hay? Cuando fui a cantar un 11 de noviembre a Cañaza, estaba cantando Alcayo Cabaño, mi compa Tano y yo. Y ya estaba mi compa Tano en fuego y Alcayo también. Mire que mi compa cogió los timbales y los tiró ahí abajo y le dice. Se van de aquí que ustedes no tocan nada. Oiga, Lili. Bueno, yo le pregunté a usted cuántas cantaderas lleva usted en su trayectoria. Ustedes no recuerdan porque son muchas. ¿Y cuántas mujeres ha tenido usted? Eso es un secreto. Es un secreto. Yo levanté y llegué a Panamá, Cositabana, Cuyo de Acero, cuando usted podía andar a la calle. Y podía tener una hembra o otra. Ya hoy día. Hoy día hay que cuidar.